Cuba Información El libro de alguna manera, que se llama Reinventar el Periodismo, lo que quiere, y ahora les voy a enseñar aquí un pequeño ejemplo de sobre qué estamos hablando, lo que quiere el libro es replantearse hasta qué punto las imágenes que aparecen de las mujeres en los medios de comunicación siguen siendo imágenes estereotipadas, imágenes marcadas por un control ya no solo del cuerpo de las mujeres, sino también de los hombres. Antes se decía el hombre como el oso, mientras más feo, más hermoso, pero ya ni con esas se pueden salvar porque vemos que también desde la publicidad, desde la llamada metrosexualidad, el mercado quiere normar también los cuerpos de los hombres. ¿Qué pasa entonces hoy con las imágenes que vemos de hombres y de mujeres en los medios de comunicación? Bueno, pues los medios de comunicación siguen presentando imágenes estereotipadas de las mujeres. Cuando vemos los anuncios, vemos la publicidad, todo el tiempo, pues lo que vemos es mujeres con detalle perfecta, de tamaño perfecto, y si no son así, bueno, pues todo el tiempo los llamados reality shows te dan esa oportunidad y de pronto no sé si han visto algo que están poniendo ahora MTV para jóvenes y adolescentes, que es el público fundamental, se llama una chica del montón, ella llega, está feita, etc., pero va a llegar de pronto un mago que le cambia la cara, le cambia el cuerpo, le pone un vestido, etc., y ahora sí vas a triunfar. O sea que, en realidad, ¿para qué estudias ni leer ni te preocupas si con un corte de cabello y una silicona puesta por aquí o por allá todo se resuelve, ¿no? Les pongo ahí ese ejemplo de Betty Booth. Betty Booth, como ustedes saben, es un dibujo animado de los años 30 de Walt Disney, y les pongo ahora la imagen de las Brats, que es el dibujo animado del momento para las niñas y los niños de hoy. Entre un dibujo animado y el otro, entre nosotros decimos muñequito, entre una muñequita y otra han pasado más de 70 años, pero la propuesta de cuerpo, la propuesta de los femeninos sigue siendo igual. La boquita así, la pose, una más gordita porque en los 30 ese era el patrón de belleza, la otra más delgada, pero en realidad el eterno femenino lo que se propone es lo mismo. ¿Qué entonces estamos planteando desde este libro? Bueno, vamos a repensar las imágenes de hombres y de mujeres que los medios de comunicación han puesto a circular. Vamos a repensar una forma diferente de construir la realidad mediática, porque ya sabemos que eso de que los medios son un espejo de la realidad no es cierto. Los medios construyen una realidad a partir de la realidad misma. La realidad que vemos en los medios está atravesada por mediaciones que van desde la persona que está cubriendo, como hablamos en largos periodísticos, hasta los directivos y directivas del medio. Y después está el otro proceso de mediaciones, que es el de las personas que reciben ese producto, que se exponen al producto comunicativo y que lo deconstruyen a partir de qué? De sus vivencias, de sus aspiraciones, de sus frustraciones. Por eso los medios tienen también, diríamos, un espacio de gratificación, porque nos realizamos ahí, ¿no? Hay un profesor cubano que se llama Reinaldo González, que ha estudiado la telenovela y dice, llorar es un placer, porque lloramos con los dramas de las telenovelas y volvemos nuevamente, porque también nos da esa gratificación, ¿no? Bueno, pues sobre eso va el libro. Estamos haciendo desde el libro una propuesta que no es ni mucho menos una receta, sino una propuesta de cómo abordar esta realidad de otra forma, y se detiene sobre todo en la capacitación, es decir, en introducir estas perspectivas desde que se forman las periodistas y los periodistas, las comunicadoras y los comunicadores, y viene junto con el libro impreso un DVD con ejemplos de videos sexistas, con ejemplos de anuncios sexistas, pero también con ejemplos de buenas prácticas, de productos comunicativos diferentes que van planteando relaciones diferentes entre los hombres y las mujeres, y bueno, de eso va el libro. Yo le decía que lo femenino en tiempos de globalización neoliberal, neoliberal, de alguna manera, pues se pudiera ver como una receta donde se propone un modelo de belleza único que niega la diversidad. Sobre esto va el libro, yo creo que es un debate que pudiera ser interesante, no tenemos mucho tiempo para abordar en él, solo pues no quería quedarme en la charla sobre cúbulas cubanas, sino también darles un bosquejo de sobre lo que va este libro, que como ustedes ven y me han puesto ahí en la laptop, hemos realizado en coordinación con Euskadi Cuba, y que si alguien está interesado, pues puede llamar por teléfono, ponerse en contacto y lo puede recibir.